Ay, ay, ay Quisiera, quisiera tenerte niña y nada más Nada más, dime si me quieres Ay, 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 ay Quisiera tenerte a mi lado otra vez Ay, 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 ay Nada más Elohim, Elohim, Elohim y Adonai Vamos a ir Elohim, Elohim y Adonai Elohim, Elohim, Elohim y Adonai Vamos a ir Elohim, Elohim y Adonai Quisiera, quisiera tenerte niña Y nada más, nada más Dime si me quieres Quisiera tenerte a mi lado otra vez Vivir, nada más Elohim, Elohim, Elohim y Adonai Elohim, Elohim, Elohim y Adonai Quisiera, quisiera tenerte niña y nada más, nada más Elohim, Elohim, Elohim y Adonai Adonai, Elohim, Elohim y Adonai Elohim, 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 Elohim y Adonai Elohim, Elohim, Elohim y Adonai Elohim y Adonai Elohim y Adonai Elohim y Adonai Gracias por ver el video